La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en apoyo a Pemex, tanto ella como los secretarios de Obras, de Finanzas y de Gobierno Capitalinos, estarán en las diferentes estaciones de transferencia de combustibles de Azcapotzalco, Añil, Barranca del Muerto y San Juan y Guatepec, para supervisar la cantidad de pipas que van saliendo y reportando lo que está sucediendo. El tema es apoyar para que realmente tengamos la certeza de que las pipas están enviando a la Ciudad de México. Confiamos en lo que está haciendo Pemex, no es una supervisión a Pemex, sino es un apoyo a Pemex en esta acción. Desde ahí vamos a estar checando, hemos hecho un operativo especial con seguridad pública en donde hay todavía más o dos o tres policías por cada una de las estaciones, en donde nos van a estar informando si llegó la pipa de distribución, si no llegó. Hay un centro de control en el C5 de esta acción que estamos tomando, que está a cargo del director del C5 y del director de la Agencia Digital de Innovación Pública. En conferencia de prensa matutina, la titular del gobierno capitalino reiteró que lo que se está viviendo es una situación excepcional y se está apoyando para que se resuelva lo más pronto posible. Negó que esta supervisión en campo esté motivada por vandalismo a las pipas o alguna otra situación. Notimex.